Manuel Jiménez se iba a los pies de los vestigios arqueológicos de Montialuán. Él empezó a trabajar esta artesanía como un pasatiempo, que al paso del tiempo Manuel Jiménez no sabía que este tipo de trabajo iba a pasar fronteras y que a partir de ello, gracias a él, toda nuestra comunidad vivimos de este trabajo. ¿Cuáles son las tonas y nahuales? Nosotros rescatamos lo que son las tonas y nahuales. Las tonas y nahuales son 20 animales que comprenden el calendario ritual zapoteco. Sin embargo, el nahual es donde viene siendo la dualidad o la fusión del ser humano con el animal. Lo que nosotros elaboramos es un animalito conservando el rostro humano, o bien simplemente el animal rescatando nuestra cultura zapoteca. Vamos a revivir lo que nosotros traducimos a la sangre zapoteca, la sangre de nuestro pueblo. Al momento que nosotros ponemos un poco de cochinilla, vamos a utilizar limón. Al momento que nosotros aplicamos la acidez del limón, vamos a empezar a dar vida a lo que es la sangre zapoteca. El color rojo escarlata. El color rojo escarlata. En cada una de esta obra va plasmada una iconografía prehispánica zapoteca. Toda una historia ligada en la cual nosotros rescatamos dicho mensaje. En la parte de arriba tiene la greca de la semilla. La semilla significa la fertilidad y el preservar y fomentar las generaciones venideras. El sol saliendo significa nuevo comienzo. Y lo que tiene que ver con los caracoles significa la contribución al pueblo. Sin embargo, en la parte de la espiral viene lo que es la greca de la casa, que significa la protección. Los pies significan el andar y la travesía que va a tener el pueblo. Entonces, así como nosotros damos vida a una obra que va a tener no solamente grecas con mensaje, sino que los colores también proyectan los cuatro elementos de la vida. Los cuatro puntos cardinales que son quienes nos van a regir el camino y el sendero de nuestra vida. Nosotros en cada una de nuestras obras y en nuestros proyectos que elaboramos aplicando el alebrije en diferentes formas, nosotros vamos a mostrar que todos nosotros somos Oaxaca a través de nuestras manos.